Bien, toca continuar, que lo había dejado por aquí Después de lo de Sivak Y ahora toca hacer el bosque de Gaorachia Que es una mazmorra un poco Bastante laberíntica Ah, pero antes una pausa Bien, ya está Que es bastante laberíntica la mazmorra esta Esperamos que voy a hacer también un guardado Un poco de laberíntica, nada más ¿Por qué estás tan húmedo? Porque está con él Ah, claro Porque se separaron todos en la casa de Xenos Que aparte ahora se viene Otro combate contra Ejército opcional este Que enfrente de Silvaran Que está aquí Ok Ok Ya está Bien, ya está ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! No compré pomo sagrado, debería haber comprado Bueno, igual con los que tengo Me sobra Bueno, ahí como pueden ver hay poquísima energía Tenemos que ir a zonas donde haya luz Para que se vaya cargando Y luego hay que ir a donde esté alguna planta cubriendo el camino ¿No? ¿No? Bien, yo tengo que hacer una pausa Ay, me gustaba el temido ¿Qué hijo de puta? Bien, se ha cargado de todo Y bueno, hay veces que no voy a poder esquivar los enfrentamientos Pero claro, ¿cómo lo hago? Seguramente me tengo que quedar quieto ¿Pero cuando vas a prender el viento de ahí? ¡No, no! ¡No, no! Si se deja un cofre no pasa nada, ¿eh? Porque esto solamente hay que hacerlo la primera vez y luego ya es más fácil No hay que estar haciendo todas estas cosas ¿Estás viendo bien? No. Vale, aquí está el jefe. Vamos a ver. No, ¿sacrificio o no? No, no, no. No, no, no. No, no, no. Este combate va a ser un poco mas dificil, pero tampoco para tanto. Más que nada porque ahora en este combate como pueden ver esta usando magia. No, no, no. ¡Suscríbete al canal! 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 Enjoy the delegado. Just the body trust. Something's coming. Help you learn a corp. Bring out nurse. Ow. Sorry. Yes. Get out of the schnell. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! Ahora no me está costando tanto ¿Pero qué coño hace? ¿Por qué se acerta? Pero vete lejos ¿Por qué? ¡Peroque! 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 ¡Salvamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! Ahora que consen Sí, venga, úsalo, me ha ayudado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! No sé para qué viene a hacer magia a mi lado. ¡Gracias! 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 ¿Te queréis ir a... te voy a procurar el sartotón? Es que no entiendo para qué se acerca ¿O te haido? ¡Hébil es el futuro! ¡Hébil es la vez! ¡Ehbil es el futuro! ¡No, no, no es el futuro! ¡No, no, 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 no! ¡Túe! ¡Para! ¡No, no, no! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Papijo de puta! ¡Dónde me queda el lúdor! ¡Para ducerme! ¡Papijo de puta! ¡Papijame! ¡Adadina! ¡F chair! ¡Papijo de puta! ¡Papijo de puta! ¡ chancellor! ¡Je gua trope! ¡Daste a infernal! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿De muy lejos? No escucho nada Colette todavía tiene sus sensaciones angelas Hay definitivamente pasos También el sonido de la armadura Hay muchos de ellos Se viene de esa dirección Eso no puede ser bueno Altesa vive ahí ¿Podría ser más de los mismos chicos de antes? Nosotros y Corinna para el scout ¿No? Hola Solo quiero hablar con esa chica. ¿Con Perseya? ¡Ay no! Me pongo celoso. Perseya es su nombre, ¿correcto? Por favor, déjame hablar con ella. ¡Exfeer! ¿Estás todavía otra víctima? ¡Perseya está en peligro! No sé qué está pasando, pero tenemos que parar a esta chica. Peleamos por culpa de Genish. Literalmente, por culpa del enano este, toca pelear contra el pavo este. Si es que lo había dicho. No, que quiero hablar. Tranquilamente. Y claro, como el enano este es un celoso de mierda. Dice, ah no, que la está atacando. Venga, vamos a pelear. Y toca pelear. Igualmente es un GP bastante fácil, como pueden ver. No puedo ver. ¿Pero qué coge pasa? Ven aquí ahora. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cuál es el significado de esto? ¿Cómo podrías traer a los extranjeros a la ciudad? Estoy preparada para aceptar mi punición. Informo el vice chief. He traído los viajeros de Silverant. ¿De Silverant? ¿Tienes del mundo muriendo de Silverant? Bueno, excepto para mí. Entiendo. Sheena, ven conmigo, los demás de ustedes. Espera en frente de la casa de la chief. Bueno, igual debería ver las escenas que están aquí, o sea... Que me acuerde, no son tan largas. ¿Dónde estoy? Tú eres un prisionero. No intentes nada divertido. Me gusta pensar que soy muy inteligente para no empezar con problemas cuando no entiendo la situación. Sí, no te dejan ir. Bueno, qué pena que esa perla milagrosa la voy a perder, ¿no? Pero bueno. Coño, me dan otra perla milagrosa. Bueno, debería haber hablado con ese pavo, pero... Los viajeros de Silverant. Puedes entrar. Pero es solamente para que te diga, eh, que esto es una pared falsa. Puedes entrar por aquí. No entres por la puerta porque ese es el imbécil, ¿no? Es que somos putos ninjas. Gracias. Bueno, ahora me va a ir lento como la mierda porque hay muchos NPCs. Nosotros. Nuestro líder, Chief Igaguri, está mal. Hasta luego voy a hablar con su nombre. Porque Sheena failed a te matar, nosotros, los pueblos de Mizuho, ahora enfrentamos persecución de la familia Tethéala y la Iglesia de Martel. ¿Es eso verdad? Sí, al menos desde lo que he escuchado. Ahora tengo una pregunta. People of Silveron, ¿qué planas de hacer en Tethéala, la tierra de tus enemigos? I've been thinking about that for a long time. Someone asked me why I came all the way to Tethéala. What it is that I want to do. I want a world where everyone can have a normal life. I'm tired of people having to become sacrifices. I'm tired of people becoming sick. You are an idealist. The worlds of Tethéala and Silveron flourish only by victimizing the others. So long as that structure remains the same. Anything you say is mere sauce. And we need to change that structure. And we need to change that structure. You speak like the hero mythos. He was a sublime idealist. He ended the ancient war by insisting there was a way for the two warring countries to co-exist in peace. Are you saying you can become the next mythos? I'm not mythos. I want to save the two worlds my way with the help of my friends. I see. In other words, you are worried about following past methods. Well then, we shall search for a new path as well. Vice Chief. Yes, we will use our information network to aid you. In return, when the path of prosperity for both worlds has been found, We wish to move our people to Silveron. But... I don't have any right to decide something like that. All we need is for you to aid us in our movement. Is everyone okay with us joining forces with the people of Mizuho? If it will change the relationship of the two worlds. Well, it doesn't sound like a bad deal. Let's hurry up and decide so we can go rescue Perseya. As long as Ted they all are safe. I don't care what you guys do. Okay then. It's settled. We're going to look for a way to change the two worlds. Let's work together. Agreed. Then I hereby order Sheena to continue to accompany you. This time however, not just as an observer, but as a representative. Make us proud. Yes sir! But Tyga, you sure you want to turn the royals and the church against you like that? How about if I ask you, given a choice between the forces which wish to sacrifice one of the worlds. And the force that wishes to preserve both worlds. Which would you side with? I'd like to say the one that's likely to win. But I suppose I'd want to help the side that wants to preserve both worlds. Exactly. Now the first thing we shall do is devote all our resources to locating the Riyards. Fortunately, it appears that Sheena attached a guardian to the Riyards. So we should be able to locate them, sure. Understood. Thank you for your help. Is he for real? What's your name? Regal. Regal, huh? I'm sorry. But we're gonna have to keep you prisoner for a bit longer. Lloyd. How about letting Pops here fight too? Even though he might betray us? His business with Persea, right? And he's not gonna try anything before he gets a chance to speak with her, you know? Actually, that's not a bad idea. Rain! I don't know about this, but I won't make a fuss. I also started off as your enemy. Well, will you fight alongside us for now? All right. I swear upon my good name and his shackles that bind me. I shall not betray you. If you do anything, even the slightest bit suspicious, I'll burn you to a crisp. Well then, welcome to our group, Regal. ... ... ... ... ... Y bueno aquí lo dejo